Si tu vida es un rubí Si te fuiste, me perdí la luna Cuanto más el camino a casa se torció Cuanto más dolor ¡Sí! 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 Tu mirada Tu mirada vale dos Una sombra Una fruta roja Cuanto más Qué ganas de que sea hoy Cuanto más dolor Que si fuera cierto Que si fuera cierto No hay rencor Que si fuera cierto Que si no tuvieras el valor Que si fuera cierto No quiero saberlo No Y si fuera cierto No hay rencor Y si fuera cierto Que si no tuvieras el valor Y si fuera cierto No quiero saberlo No Y si fuera cierto Si tu vida Si tu vida Si tu vida Si tu vida es un rubí Si tu vida Si tu vida ¡Suscríbete!